Greter, Greter saca para el triple que no entra, el rebote, favorece a Fingal que anota, Greter para Carter, balón para Fingal que anota Greter, Greter buscando el balón interior, encuentra ahí a Mariona que dobla, fenomenal, para Mariona, para Knight, balón interior, está Fingal, buen movimiento, buena ganasta, el rebote se lo queda, Dilo Pepe, luchando contra todos, no, Banovic, el balón interior para Jena Allen, un poquito largo, Allen el uno contra uno, se lleva el tapón, ahora buena ayuda ahí por parte de Greter, Carter, jugando para Greter, Greter devuelve para Carter, esta devuelve para Greter, el movimiento para Fingal, tiro adentro, buena ganasta, Fingal lo recupera, Greter, ya juega para Carter, esta para Knight, balón interior para Fingal, fenomenal, Greter votando el balón, encuentra Carter, Carter saca ventaja, ahora dobla el balón, y ahora sí tuvo gente más alta que Mio Ivanovic, ahora el balón interior, el pase es bueno, y canasta de Fingal, interior, saca afuera, cambio completo, el triple que vuela, triple, que vedo, balón para Greter, balón interior para Fingal, buen movimiento, ahora el balón de estudiantes, y 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